¡Belísimo! Ha llegado una de las mujeres más hermosas que han visto en la vida. Y está estrenando, Lu. Y mira que he visto, eh. Y vaya que he visto. Belleza y talento llegan en el cuerpo de una bogotana a quien conocemos como actriz y cantante que comenzó su carrera a los 13 añitos. Y desde entonces la hemos visto protagonizando varias series, largometrajes y horas de teatro. Ha sido nominada varias veces y premiada en varias ocasiones por su trabajo en los India Catalina, en los premios Macondo, en TV y novelas. Entre muchos otros. Llega para agendarnos con su nuevo show y para contarnos de cómo fue meterse en la piel de Arely Senado. El bravísimo es para... ¡Verónica Orozco! Gracias, divino. ¿Cómo estás? ¿De guapa, eh? Sí. Estás, no. Eres guapa. No te pasó lo de Sansón. No, 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 no. Jodió fuerza con ese corte. Estamos en esa onda, Vero, de cambios, de nuevas etapas, cortando pelo, dejando cosas atrás. No, realmente la historia es divina porque yo llegué a Buenos Aires a visitar a mi hermana, yo venía de hacer Arelys, había estado con el pelo oscuro, que yo siempre me gusta mucho más esta rubia. Y mi hermana me vio llegar y me dijo, no, ¿qué es este pelo? Hay que cortar esto ya. Y ella misma, pues yo no sé, pues yo no sabía que ella cortaba pelo, pero Ana María sacó las tijeras y cha, 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 y me lo cortó. Pues quedaste hermosa y es una nueva magia. Estamos hablando hoy en el Día del Mago de la Magia para ti. El momento más mágico que has tenido en tu vida, ¿cuál ha sido? Ay, me fascina la magia. Amo la magia bonita, la magia, creo mucho en la magia. Bueno, pues no sé, este momento mágico, sí, es un momento muy mágico, todo lo que me está pasando, la verdad, estoy tan agradecida, tan feliz, estoy como de celebración, no sé, empezando este año. Y en la piel de una grande, de la reina de la música popular, Arelys Henao. ¿Qué sabías de ella? ¿Qué referencias tenías? ¿Habías escuchado alguna canción? Y qué empezaste a entender ya metida en la piel de esta mujer que es una heroína, que es una mujer que ha tenido una vida bastante fuerte, ¿verdad? Sí, es una mujer muy especial, muy querida además por todos los colombianos, por todo ese público que la ama y la adora, porque ella tiene un mensaje tan bello, tan profundo, tan honesto, ¿no? Con las mujeres y con todos sus seguidores. Yo había oído un par de canciones de ella, no la tenía muy presente en mi vida, sabía que habían hecho una serie de ella, nunca la había visto. Pero pues ya, desde que me llamaron para el casting y empezar a empaparme de todo este personaje, empezar a oír todos los días sus canciones, fue muy bonito el proceso, la verdad, y me encanta. Me gusta mucho además su música, sus canciones son muy bellas. Yo creo que fue magia cuando te dijeron, tienes que interpretar a Arelys, tienes que cantar, actuar, aprenderte 30 canciones. Grabarlas. Más de 30. ¿Cómo haces eso? O sea, Arelys, desde que te levantabas hasta que te acostabas con audífonos, ¿cómo hacías? Desde que me levantaba a desayuno, despachaba a mi hijita en el bus del colegio, en el carro, oyendo las canciones todo el tiempo, y la verdad que me gustaron mucho. No, no me costó nada porque yo amo la música popular, me fascina, nunca había cantado música popular, pero me fascina la música popular. Entonces, la tenía muy presente porque mi familia es de Manizales, allá se oye mucho esa música, en los cafetales, bueno, todo como muy en la onda de Arelys, la verdadera, y es muy bonito como tener esos recuerdos. Y, pues no sé, adentrarme en este mundo de la música popular fue fantástico, no me costó ningún trabajo porque realmente me gustaban mucho las canciones. Bueno, pero, conversaste con ella toda una tarde, cuatro horas, hablaron de la vida, de lo humano, de lo divino, ¿y qué empezaste a captar de esa esencia? Más allá de la forma, de eso que había en ese corazón, de esas ganas de impactar el mundo y sobre todo de recomponerse ante situaciones muy fuertes que ha vivido ella. Siempre tuvimos muy claro los productores y los directores, tuvimos muchas charlas de eso y era que no queríamos hacer una copia de Arelys, o sea, Arelys es una mujer que existe, que está muy vigente, un gran personaje para Colombia, entonces esto no era una copia ni una caricatura de Arelys en ningún momento, exacto. Es como mi versión de Arelys y lo que pude conocer de ella, esas cuatro horas que me encontré con ella, porque yo ya he contado que nos encontramos en un aeropuerto, teníamos cuatro horas para vernos, para conocernos, para contarnos nuestra vida entera. Pero ella, ustedes lo deben saber porque la conocen, ella lo acoge a uno desde el primer momento, es una mujer súper generosa, súper amorosa, muy carismática, entonces me hizo sentir tan cómoda desde el primer momento en que nos sentamos a tomarnos ese café, hablar, las cosas que yo le preguntaba a sus experiencias, fue todo muy familiar. Entonces yo me sentí muy cómoda con ella y pues la verdad que ella me acompañó en todo el proceso, yo le dejaba notas de voz, ella me las contestaba inmediatamente, muy pendiente de cada grabación, de cada cosa que estábamos haciendo. Lo que más aprendiste en este proceso, cuál es esa enseñanza que te deja, bueno, conociste su vida en una gran etapa, ¿qué te dejó de todo eso? No, esta mujer luchadora, luchona, ¿qué es lo que más te queda de su historia? Su autenticidad, su mensaje real, no es una cosa como de dientes para afuera, de empoderemos, seamos felices, mujeres, confiamos en nosotras, no, es que es un mensaje de adentro, de verdad, de mujeres, aquí estamos juntas, agarrémonos las manos y vamos a, vamos por nuestros sueños y a lo que, por lo que queremos hacer, ¿no? Tener esa confianza en nosotras mismas, ella tiene esa voz que es tan real, tan genuina y el tema de caerse y volverse a levantar, ¿no? Es como no, 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 es imposible no caerse en la vida, es imposible, el sufrimiento existe, el dolor existe, las pruebas duras en la vida existen, pero ella no se queda ni un segundo, esa mujer es un camión sin frenos que nos enseña eso, hay que seguir, esto dio tristeza, esto se acabó, esto no funcionó, sigo. Sobrepasarse y creer en el potencial. Y sabes qué, ir desde la dulzura, nunca desde la rabia, del resentimiento, porque fácilmente uno puede caer en el dolor, entonces en quedarse como en esa cosa fuerte de la rabia, de haber vivido cosas duras, no, ella es una mujer que mantiene la dulzura y yo creo que no hay poder más grande que pueda tener una mujer que la dulzura. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.